¿Qué será su vejez? Respecto de qué será su vejez, ¿alguna vez te pensaste cómo va a ser tu vejez? Bueno, puedes ir mirándola a través de los ojos de esta gente que te necesita. Después de esta campaña tan linda de Goza Más, vino Semillas de Amor. Semillas de Amor es darse cuenta a nosotros que si no empezamos de muy chiquititos de la educación primaria a crear conciencia en los chicos del valor que tienen tiene el abuelo en la mesa familiar del valor que tiene la persona mayor en la comunidad, es tarde ya después cuando estemos creando conciencia. Entonces, la idea es de chicos, vamos al colegio, a las escuelas que quieran, fíjense, escuelas que quieran recibir este curso del ciclo de la vida. O sea, que son chicos, después vamos a ser más grandes, después es el viejito. Es que vamos a llegar ahí. Y si Dios quiere, Pablito, la gente que somos afortunadas, llegamos a adultos mayores, el que no se queda en el camino. Pero los que llegan tienen que llegar con respeto, con dignidad, honrándolos. No hay gente que realmente merece todo nuestro amor y todo nuestro honor. Entonces la idea es que en los colegios vamos a estar dando un curso de 45 minutos con videos, sensibilizadores, material lindo. Y los chicos nos devuelven láminas, nos devuelven cartas que van a mandar a sus abuelos. Entonces hay una alternancia entre lo que ellos nos dan, lo que nosotros les damos, y de esa manera podemos establecer un vínculo con los colegios. ¿Vos sabés, Nicolás, que uno sabe de tu laburo, y particularmente en el caso nuestro que trabajamos con adultos mayores? Hay una publicidad, yo soy mi amigo por ahí en las publicidades, por ahí en las publicidades, una compañía de teléfono, que la verdad que el otro me hizo poner a piel legal, y no sé si lo viste. Hay un parque gigante. Ah, del abuelo italiano. De la abuelo italiano. Muy bueno, muy hermoso. Que entra un pibe, que el pibe venía a ser como un acompañante terepéutico de rato, y el abuelo es un italiano medio atravesado, le dice el nombre de una plaza, y el pibe pega el teléfono y se nos pone la plaza en 3D, y la verdad que, a ver, es una publicidad... Conmovedora. Es conmovedora. Fuera de la muestra del producto y del marketing, también eso es bueno, y que también todas las otras empresas imiten esta forma de publicitar, porque también está publicitando valores, valores y sentidos a veces pequeños, pero que son tan importantes. Y ahí cabe mi pregunta, porque siempre me dice, hice muchos informes con respecto al trabajo de usted, y de toda su gente, y de todos los adultos mayores, ¿no? Y siempre me pregunté una cosa, ¿cómo fue, qué lo motivó o motivó a su equipo para que hoy tengan el éxito que tienen y hayan reivindicado a muchos adultos mayores, sobre todo en soledad y en total abandono, que hoy los veo que son nuevamente adolescentes, ¿no? Que lo he visto en muchos eventos, que realmente me ha fascinado ver que el grupo de mujeres, de abuelas, de chicas, como ellas dicen, ¿no? Hoy son las chicas. Las pibas. Todas, como seis chicas, perdón. Y todas así, con la alegría y la expervescencia de un adolescente de 16, 17 años. ¿Cuál fue la semilla, el condimento, digamos, para poder lograr todo esto? Yo creo que es amar lo que no sea un trabajo, lo hablábamos con Andrés en el último programa, que se ha hecho con amor. Yo agradezco a Dios que me haya dado esta posibilidad de estar con esta gente tan maravillosa y tan incomprendida. Sabés que son invisibles a la sociedad, muchos de ellos, y cuando vos los conocés, los querés seguramente. Se han empoderado de modo tal, antes de que eran inguñados, trapeados, invisibles, se los consideraba como clase pasiva. Exacto. Mal dicho, clase pasiva. Claro, hay gente que está amortizada. Ya está. Ya está. ¿Qué te queda? Va a lavar los platos y te vas a dormir. Por Dios. Hoy no se le puede seguir el ritmo. No hay forma de seguir el ritmo. Están empoderados de tal modo que yo hago mal lo que me digan ellos. Bueno, sí, por supuesto. Es que no te dan opción. Claro. A mí me agarraron a bailar. Por yo me acuerdo, me lo he visto a Nicol D'Arcadico, en la pileta del cielo libanesa. Él llegaba con su traje y terminó, metió en el agua. Sin el traje. Sin el traje. Pero si era invierno, o sea, ni siquiera me llevó toal. Sin el traje de barrio. Yo tengo. Tuve una experiencia. Lo que potencia de esta gente. Sí, tuve una experiencia en el Teatro de la Ciudad. Me agarraron 30, 30 mujeres. Las pibas. Las pibas. Las pibas. Y hicieron al bailando con Tinelli. Y cuando, claro, yo pasé, o ese uno cuando viene concentrado, ¿a quién le va a hacer la nota? ¿No? Al funcionario, directamente. Garemos tiempo. Y cuando me agarraron, me dijeron, bueno, ¿qué más a Nicolás? Primero nos va a hacer la nota a nosotros. Nosotras somos la protagonista de todo eso. Es que es cierto, es el testimonio en primera persona. Pero me llamó mucho la atención, y tuvo mucho más color todavía, de que realmente el entusiasmo, esa efervescencia, como digo, juvenil de adolescentes, que ha renacido, porque se lo ve en los ojos, en el rostro de cada adulto mayor. Es una apuesta grande que hizo el municipio de la ciudad, apoyándome fuertemente. Yo no hubiera podido hacer todo lo que se hizo el año pasado con el equipo, si el municipio no hubiese apostado a este grupo de gente. Cosa que a mí me llena de orgullo, que haya una decisión política tan fuerte. Y lo que vos dijiste es que entusiasmo viene del griego enteos, Dios dentro. Esa gente tiene esa energía, que levanta todo el sistema inmunológico, levanta la autoestima, y hace que la gente tenga un proyecto de vida para mañana. Tenemos que apoyar que la gente sepa que se entusiasme toda la mañana. Mañana voy a alfabetización, mañana voy a participar del evento de la plaza, mañana voy al teatro provincial, mañana voy a la pileta climatizada, mañana voy a la universidad a la tercera edad, mañana, mañana, todos los días, un entusiasmo para seguir viviendo, para ponerle energía a esto. Y ahora tenemos con Pablo, con la fundación Pablo Ernesto Macarena, con la empresa MediHome, de internación domiciliaria, y la municipalidad, un proyecto fabuloso. Que no sé si querés Pablo que nos mandemos ya, o querés que Macarena... No, no, no. Yo quería abonar algo, lo que dijo... A ver si me acercan a un micrófono al concejal. Bienvenido, concejal Andrés Suriani. Pide la palabra. Pide la palabra. Pero yo te voy a decir por qué se pudo hacer lo que se hizo. Porque hay pocos funcionarios que tengan el corazón que tiene Nico Bryan. Gracias, yo no lo he de decir. Es decir, si todos tuviéramos ese amor por lo que hacemos, y pusiéramos ese énfasis en hacerlo con esa vocación, seguramente todo funcionaría mejor. Y yo no tengo por qué hacerle, como se dice, una... El bombo. Una... Claro, sino porque realmente, más allá de la amistad que me une con Nico, al cual además realmente quiero muchísimo, porque se nota tanto esa vocación, que lo transmite permanentemente en cada lugar donde él está. Entonces, toda su experiencia de años de vida entregada al servicio, en este caso del adulto mayor, hoy, con el apoyo de Gustavo Sáenz, en el municipio donde obviamente quiere que esto salga y se haga más evidente, bueno, tiene el Nico, digamos... Además, con tu pregunta, ¿dónde está la base? Lo que vos estás diciendo quedó más que probado que, digamos, Benéz y toda la dirección general de la municipalidad no necesito el presupuesto para hacer lo que está haciendo. Y eso es completa. Cuando en un momento comenzaba el año pasado y Nico decía, no tengo oficina. Esa es lo que vaísimo. No tengo oficina y una silla donde sentarme, porque realmente fuimos un día al municipio y digo, pero ¿cómo puede ser? No había lugar. Y vos decís, fíjate vos que hasta con eso, si querés, entre comillas, que el intendente ni sabe que no le han dado oficina. Sin embargo, toda la actividad que él desarrolla cumple con creces, digamos, los objetivos planteados. Porque es verdad, como decías vos, se le nota en la cara a cada adulto que llega a Nico con este programa, con los programas de la Secretaría, le devuelve la vida. Es como que se vuelven las chicas, las señoras abuelas se vuelven jóvenes, los adultos mayores hombres se vuelven adolescentes. Yo digo que en realidad como corolario, digamos, de la nota, me parece que es eso. Si todos tenemos dentro nuestro, en nuestro corazón, esa vocación grande por lo que queremos hacer y los objetivos que queremos lograr, seguramente tendríamos una sociedad mucho más justa, mucho mejor también. Ahora, otro luchador también de los adultos mayores, que lo vamos a presentar formalmente, es el licenciado Félix González Bonorino, delegado en Salta, defensor del pueblo de Nación, quien también tiene contacto permanente con adultos mayores, que son los que van a reclamar algunas cosas que no están bien. Y es otra persona que también lucha por los derechos de nuestros abuelos, de nuestros adultos mayores, de las pibas de los pibes, ¿verdad? Pero los chicos y las chicas. Claro, acá dicen chicos y chicas. Yo tengo que incorporar el pibas y pibes, es verdad, es verdad. Pero primero que nada hay que felicitarlo a las personas. Y rescatar un poco una palabra que él dijo, que fue entusiasmo, y decir que sin entusiasmo no lográs nada. Yo trabajo también en desarrollo social, tengo mucha actividad en eso, y la palabra clave no puede tener un millón de dólares, pero si no tenés a una persona comprometida, entusiasmada, no lográs nada. Y esto es muy importante, porque el entusiasmo es lo que se contagia. No es solamente tener a Dios adentro, sino que al tener a Dios adentro lo puedas transmitir a las otras personas. Que la otra persona se dé cuenta que también tiene un Dios adentro. Y es ahí donde vos contagiaste el entusiasmo en un grupo humano. Sea el que sea, en este caso los adultos mayores. Y los felicito porque realmente, en este proceso de descomposición que venimos hoy, llevando hace varias décadas de la familia, uno de los postergados, uno de los que quedaron en el camino fueron los adultos, fueron los viejos, los abuelos, que se fueron quedando solos, sin acompañamiento, sin familia que las contuvieran. Y en ese momento es donde tienen que aparecer, bueno, paliativos. Ahora, el mejor paliativo para una persona mayor es la familia. Pero cuando no está la familia, son sus propios amigos. Son las personas con las que comparte, problemáticas. ¿Qué le duele la cadera? ¿Qué tubo operado de no sé qué cosa? Y que quiere hacer cosas. Y que quiere mirar para adelante y encontrarse con... Es cierto lo que decía Macarena hace un momentito. Yo me encuentro con muchos problemas con PAMI, con esas cosas. Pero, rescato sobre eso, sobre eso. Yo creo que muchos de esos problemas desaparecen cuando encontrás gente entusiasmada en un ambiente de entusiasmo. Las enfermedades empiezan a ser nanitas porque la gente... Sí, me duele la cadera porque voy a bailar igual, digamos. Sí. Y eso hace que todo el sistema de salud, de contención, de... que atiende a gente que tiene problemas, empieza a sentirse más aliviada. Y eso es un subproducto, porque nadie lo está haciendo por eso. Pero, ¿qué hace algo esencial? Que es que el adulto tiene el mismo derecho que cualquier persona en este país a tener una buena calidad de vida. la calidad de vida se define por la felicidad con la que vos estás viviendo. Y la felicidad se transmite por las actividades que vos podés desarrollar a lo largo de tu vida. Si vos estás todo el día un niño o un adolescente o un mayor o un adulto mayor, si estás todo el día tirado de una cama, probablemente sea menos feliz que una persona que está haciendo cosas. Sucede a todos nosotros. Entonces, esa misma... Pero es central esto. Porque todo esto va a ser... Sería lindo y esto es un mensaje para el propio intendente. Acá yo tenemos a... Al concejal, claro. No, pero el concejal tiene otra responsabilidad y las tiene que llevar adelante. Y las llevará, supongo. Pero el intendente tiene que buscar gente comprometida dentro. Si tiene que hacer tapar pozos en las calles, que esté comprometida con el tapado de pozos, que esté comprometida con cada una de las cosas. No estamos hablando de cosas menores, digamos. Si en cada puesto consigue una persona comprometida y no una persona con la pasión que tiene acá Nicolás, y no una persona que está por el sueldo, les puedo asegurar que la ciudad cambia en dos semanas. No dos años. En dos semanas. Entonces, la verdad que el mensaje es muy fuerte del hecho de que... Y lo dan los propios viejos. Son nuestros grandes maestros. Claro. Te juro que un besito de la viejita que cuide a la que estén y que no tiene precio. No tiene precio. Es muy bonito. Qué lindo lo que dijiste de la felicidad. El derecho a la felicidad. Después de haber vivido tanto, dado tanto, tiene derecho a la felicidad. Tiene derecho a la felicidad, por supuesto. Sí. Con Pablo estamos pensando ir el día 3 de junio en una actividad muy bonita que es rescatar familias que están quebrándose, personas que están al cuidado de adultos mayores en forma amateur. Tu voz a tu mamá, una nuera a la señora mayor. A veces están postradas en una cama, otras veces están en cidad de ruedas. Pero el asunto es que le insume tanta energía al cuidador que se genera una fatiga que se llama burnout, que se quema su mente. Y toman pastillas psicotrópicos, hipnóticos. Se empiezan a empeorar. Claro. El cuidado se deteriora tanto por la demanda intensa del adulto mayor. Y ahí viene también a veces hasta los malos tratos, el maltrato al adulto mayor. Conozco que hay caso en particular, casualmente, el tironeo, pero eso se produce porque la mente del cuidador primero, no es neutral, cree que es con ella. No es lo que me dice, me insulta, qué sé yo, no hay patología. Siempre la pinta. Claro. Vos siempre la pinta. Después tiene demencia senida. Entonces a los hijos les dicen, me tratan mal. Y tus hermanos te dicen de todo y vos decís, pero vení vos a cuidarlo. Entonces, es una situación de injusticia para el cuidador que no tiene herramientas para tener neutralidad, para no conocer la patología, para no preservarse a sí mismo primero, para no darle... Porque hay dos problemas. Uno es la preservación del cuidador. Cuidando al cuidador se llama este programa. Muy bien. Entonces, le damos herramientas para que se cuide, para que respire de una manera que se induzca a un estado de la pasión, para que conozca la patología y sepa que no es con ella o con él el problema, sino que es su mente que está en un estado no normal. a veces ya casi ni es la persona que conociste cuando eras chico. Hay una vez como el Alzheimer que van borrando pistas de tu cerebro y no es, te insulta, pero no es. Ahora, tenés que saber también cómo preservarte. ¿Cuándo pedir un cuidador domiciliario profesional? Que lo va a hacer desde otro lugar a eso. ¿Cuándo geriatrizar y cuándo no? Solo cuando el médico lo diga. No, vamos a dar una vuelta a papá y mentira lo geriatrizaste. No, no. Hay que decir las cosas como son con un profesional. Eso no quiere decir que no lo visites todos los días y que los domingos no vayas al Parque San Martín a pasar un momento lindo. Pero sí, hay veces que en la casa no se puede tener muchos profesionales y es mejor que la persona esté donde están muchos profesionales. Seguro. Muchas veces esta situación se ve acompañada por situaciones socioeconómicas complicadas. Entonces, ahí, no solamente socioeconómicas, sino de acceso a la información sobre los servicios o los derechos que tiene el cuidador y el adulto mayor que le permitan acceder a esta ayuda. Entonces, es muy importante que ustedes, habiendo detectado estas situaciones, vayan y concordan y digan, mira, está esto. ¿Hay un curso que se da en el San Bernardo, Pablo? ¿Vos aseguraste? Sí, aparentemente sí, pero igual, el curso que va a dictar el 3 en este o en otro lugar. 3 de junio. Quería abonar la ciencia. Consejal, quería apuntar a una pregunta que seguramente tiene que ver con lo que va a decir ahora usted. Desde el Consejo Deliberante, ¿qué se está planteando? ¿Qué se está trabajando? ¿Qué proyectos hay con respecto a nuestros adultos mayores? Nosotros, primero, antes que me olvide, porque justo cuando dijeron de los cursos que podía haber, la Universidad Católica de Salta acaba de implementar a partir de este mes una nueva carrera de 3 años que tiene que ver con la asistencia terapéutica al adulto mayor. Por lo tanto, sí les voy a dejar después el teléfono de Rosa Saca para que la puedan invitar y contarles que como se sabía que no había justamente mucha gente capacitada ante estos problemas como dice Nico, de una persona con Alzheimer o la misma familia que dice, bueno, ocupate vos y determinadas situaciones que no se sabían cómo desde lo más profesional abordarlas, la UCASAL acaba de inaugurar, digamos, esta nueva carrera que es la segunda en el país. La primera es en Córdoba y la segunda ahora en Salta, digamos, la segunda que se inaugura acá en Salta. Así que realmente me parece lindísimo que estemos en los salteños de alguna manera a la vanguardia de esto, ¿no? Le agrego algo con el señor. Hay tres personas que van a tener un mismo. Sí, 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 tal cual, le agrego algo concejal. La pregunta que le hice se la dejamos para el próximo bloque porque tenemos que ir a la tanda, pero le agrego algo. No solamente en esta actividad que usted está planteando de la UCASAL, sino que lo que decía el doctor O'Brien tiene que ver con Fundación Padre Ernesto Marte Arena y con un grupo de profesionales. A partir del 27 de mayo comienza en Salta una diplomatura precisamente de capacitación para asistentes terapéuticos gerontológicos. Es una capacitación que dura 11 meses avalados también por la dirección de adultos mayores de la municipalidad, con un costo bajísimo. Así que las personas pueden capacitarse durante 11 meses o bien tomar un solo módulo y también empezar a trabajar por nuestros abuelos. Buenísimo. ¿Y el 3 de junio? El 3 de junio, sí. Seguro que sí por la fecha, por el sábado generalmente no están utilizados. Hoy no puede comunicarme. El San Bernardo tiene la capacidad de transformarse en un grupo de acero que está adentro. Y algo cortito por la pregunta de Maca. ¿Saben de dónde viene el consejo y por qué consejo deliberante? Y concilium. Y concilium. Y concilium. Claro, claro. Y el concilium de los ancianos, el consejo de los mayores. Entonces, realmente, de alguna manera, cuando se habla del Senado, inclusive, se habla del consejo del más grande. Y aclaremos, Senado con ese consejo consejente. Acuérdense, a los periodistas, sobre todo, se sumó al equipo el doctor Juan Manuel Pizarro Echenique, así que hoy tenemos abogado, concejal, licenciado y doctor. Sí, pero dedica otra cosa. Yo soy politólogo. Y acá soy yo politólogo. Ahí está. Todos los rubros. Nos vamos. ¿A quién me quejo el tema de esa etapa? Acá, acá, con el delegado. Después de este tema, vamos a entrar un poquito en el tema político de lo que es el 17, vamos a hablar un poquito de violencia, un poco de todo. Y los cuatro tienen que ver con todo esto. Y nosotros nos vamos y los dejamos a ellos. y la pausa va a ser una sola cosa. Con un abuelo camina despacito y usa pañales. No se puede comunicar. No tenés que ayudar. ¿Sabés por qué? Porque cuando vos naciste eras chiquito, caminaba despacito y no sabías hablar. Vamos al corte. Y usa pañales. Cortes, ya seguimos. ...veinte, diecisiete, diez años, juntos, cuando pasaron 48 minutos de las 15 horas y ya se sumó a nuestra mesa de trabajo el doctor Juan Manuel Pizarro Echenique, abogado, lo tenemos aquí, y también apoderado legal de lo que es la UCR en Salta. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer. Saludos a toda la audiencia. Nos vamos también porque cumplimos tus palabras, trajo una rica comida. así. El vino es el esperado tinto, lo blanco. Bienvenido para los hicimos. ¿Cómo estás? ¿Qué? Vamos a hablar un poquito de un mejor de la ley que el programa. La verdad que merece uno, dos, tres, cuatro políticos, tenemos un poder político. Cuando usted estaba hablando fuera de, cuando usted hablaba fuera del micrófono del tema alianza, ¿qué está? ¿Por comprometerse? No, 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 son algunas declaraciones que hacen algunos concejales previas a la campaña y que... ¿Algunos concejales los tenemos acá presente? Bueno, déjeme que la gente... Queremos poner expectations. Al concejal Suriani le encantan declaraciones filosas. Que más, tiene una goma de auto y se corta al medio. Y después, en Twitter, barrio... Yo lo noté con el tema de las declaraciones filosas y comprometidas. Cuando en el pelotón de periodistas iba el Consejo Deliberante, y muchos eran la vista al costado, los que se arriesgaban, iban al encuentro en Ciudad. Y levanta el puntaje del rey Dar y... Para su bien, primero las alianzas y luego los cambian. ¡Va, madre! El Consejo, seguro, en su momento y en forma institucional, en Pro y Cambiemos, definirán los nombres, ya sea mediante el diálogo, o de tormenta distancia de primaria. Diálogo primaria, no es que... ¿Por qué no lo ponen claro ese tema? A ver, Pablo, la verdad es que... Estamos a cuarenta y pico días, de día, de la presentación. De frentes y de listas. Cuando yo digo primero frentes, en la Argentina, el año pasado, digamos en el 2015 concretamente, tuvo una definición política, es decir, eligió por el cambio, y para llegar a ese cambio hubo, obviamente, acuerdos de distintos sectores que no querían mirar al pasado. Por lo tanto, en esa instancia, seguimos mirando al futuro y hay distintos sectores, partidos políticos, distintas agrupaciones políticas que conforman el espacio de Cambiemos. Por lo tanto, dentro de todo lo que es el espacio de Cambiemos, se dan, obviamente, discusiones de los candidatos nacionales, por un lado, y después cada uno de los sectores que conforman Cambiemos, tiene la posibilidad, seguramente, de elegir sus candidatos a concejales o a diputados provinciales o a senadores donde se elija el senador. Por lo tanto, en Salta, estamos primero pensando en la firma del acuerdo de los frentes, como se hizo en el 2015, en función de esto que digo, de mirar al futuro, de aquellas cosas que nos unen y no nos dividen, y, obviamente, sabiendo que, bueno, tenemos por delante un año electoral muy importante y estamos convencidos de que este frente, en octubre, va a acompañar mayoritariamente al gobierno de Mauricio Macri, y para eso estamos trabajando. Ustedes, los radicales, doctor, vamos a hacer un salpicazo, porque estamos exactamente en 51, estamos al toque. Mire, la definición del concejal, bueno, se adecua, si se quiere, al cronograma electoral, por el real, en realidad, en nuestro partido todavía se está dando un debate, nosotros hemos tenido la convención del año 2016, donde se le ha delegado al Comité Central de la Provincia, representado por el doctor Miguel Nani, el diseño de la estrategia electoral superintada a lo que diga Buenos Aires, al Comité Nacional. Así que, bueno, en este caso... Pero Nani dice una cosa y se largó un concejal de Tartagal a decir que ya tienen todo definida la lista y que vamos para adelante. No sé. En realidad, el concejal... ¿Esto confunde un poco al electorado? Claro, pero en realidad el concejal Mimési creo que tiene, digamos, consensos de muchos radicales, todavía no hay nada en firme, pero es uno de las personas que nos podría representar por su carácter, por su juventud, porque de algún modo consiguió buenos resultados, bueno, en Tartagal, un lugar candente, una administración candente, y eso... Y más ahora que... Compromete. Frente a la victoria, levanto el pie del plato. ¿Está definido? No, está jugando al poque. Está jugando al poque, me parece. Sí, ¿no? Sí, están orejeando las cartas, sí. A ver, ¿usted qué cree? Yo creo que es de una gran honestidad, más allá del cronograma, debatir estos puntos en ese orden que propone el concejal Suriani, porque primero las ideas, después los hombres. Primero hablemos de los proyectos y quiénes son compatibles con quiénes, cómo podemos ir hablando un mismo idioma, teniendo un mismo ideario, principios, valores similares, y después vemos quién es la persona que mide, porque también hay que consensuarlo con el pueblo. O sea, ¿qué gente le resulta más cercana a quién le gustaría, al principio, no como sondeo, que los represente? Pero era una segunda instancia. La primera instancia sería eso. ¿Qué equipos de trabajo son compatibles con un mismo ideario político, con valores, con principios, para poder ser homogéneos? Mirá que hubo experiencias de frentes que se disolvieron justamente por la falta de esto, debatir, trabajar sobre... A veces dicen, este no es mi límite, este no es mi límite. Bueno, conversemos todo eso. ¿Quiénes serían los actores representativos de la sociedad hoy día que formarían parte de un mismo ideario? Y de hecho, acá en Santa Nico, el intervuelo que cambiemos acompaña al doctor Gustavo Sán como intendente. Es decir, formamos parte del interloque oficialista y el bloque de cambiemos lo forma un radical, un peronista, uno del PRO y uno del PPS. Así que fíjate cómo hemos definido, por lo menos a nivel del Consejo Deliberante, que Gustavo hoy lidera este proyecto en la ciudad de Salta. Félix. Espera que pasamos el micrófono, para la gente que no ve. Lo que es interesante es que en este momento realmente se ven dos escalas, dos niveles de discusión. Una es el debate nacional y otra es el debate provincial. Y se manejan con estándares diferentes de medición. Y tenemos una situación de... a ver, de polarización absoluta a nivel nacional, donde ya el masismo empieza a desdibujarse en este esquema. Hoy por hoy uno empieza a mirar y en muchas encuestas la provincia de Buenos Aires estábamos por debajo del 18%, cuando era su bastión. Bueno, ¿usted no interpreta que está totalmente atomizado el hombre, el humano, dentro de los partidos políticos? Hoy, porque lo vemos acá, salgan para allá. No, hablo de alianza, hablo de personas físicas. Las personas son las que arrastran en buena forma la construcción de estos espacios políticos. Entonces, cuando vos tenés, por tu carisma, por tu personalidad, tenés la capacidad de arrastrar... De liderar, ¿verdad? De liderar, es la palabra correcta. Los partidos se colisionan, se aglutinan alrededor de esas personas. Ahora, el problema que deja eso es que no hay debate de ideas. El problema que deja eso es que es una persona que tiene una idea y que maneja... Dice, esta es mi idea. Y si no te gusta, andá a otro lado y armá tu partido. Entre comillas. Porque te invito a hablar de política y convencer a la gente que te vote, a vos sobre todo, que estás en campaña para tu reelección, es cuando el mensaje viene muy mezclado y cuando la doctrina está desaparecida. ¿Cómo adoctrinás a un tipo para que me siga? Soy un poco coincido con la defensa. Pero lo que pasa, lo que está sucediendo es este... Puede ser, y esperemos que... A ver si... Esto es un acto de optimismo como tengo yo, pero... Que este clivaje, esta separación que se produjo nos haga discutir políticas. Porque cuando vos estás parado en las antípodas de uno del otro, necesariamente no desaparece o se entreveran, digamos, las personas con las ideas. Entonces empezamos a discutir... Disculpe, de la persona de Macri, por decirlo así, para sacarlo de la provincia, u otro modelo encarnado en la figura de, no sé, Scioli, o Cristina. Entonces, ¿pero cuál es el modelo? Si seguimos hablando de personas, el país pierde. Si empezamos a hablar de modelos, de ideas, de pensamientos, o sea, entender, o sea, dentro de esta discusión por qué, y acá tenemos al representante del partido radical, por qué el radicalismo dejó de ser el radicalismo para ser un... El radicalismo desde el punto de vista histórico, digamos, para ser una alianza con Cambiemos, es una explicación que tienen que dar a los radicales. ¿Sí? O sea, yo no quiero ser exégeta de los radicales, pero los radicales tienen que explicar cómo, después de haber nacido contra los conservadores, hoy fueron parte de los conservadores. Bueno, no sé si es una coalición tan conservadora, ¿no? Porque en realidad lo que se hizo para llegar justamente a vencer a ese adversario que era, digamos, las antípodas de las ideas que compartimos todos, nosotros nos hicimos cargo históricamente de acompañar un frente pero no renunciando a las ideas, ¿no? Y nosotros seguimos manteniendo la postura de que darle un tinte progresista de algún modo al gobierno de Mauricio Macri. En realidad, nosotros eso nos aspiramos. Ustedes sí. Nosotros necesitamos, digamos, de algún caso. Pero es que el progresismo, a ver, yo creo que también hay que identificarlo un poco y no sé si hablar de progresismo solamente, sino de humanismo. Yo creo que también hay un concepto ahí que puede, que puede, si se quiere, ser utilizado como un sinónimo para tomar medidas sociales, digamos, tener un toque, ¿cómo le podría decir?, con esa sensibilidad social que no sea demagógica, ¿no? Porque en realidad todo lo que queremos es que los planes sociales se acaben para que la gente tenga trabajo genuino. Pero para eso pusimos la pata peronista de Inglaterra, por eso. No, pero bueno, yo sé, por eso pusimos la pata peronista de Inglaterra. Para que hagamos justicia social adentro de su ocupación. En mi relación, hablando de Perón por un cartel atrasco, pero me siento muy raro. Pero al contrario, si se había muerto casi. Lo mismo que Cristina por no ser la boina, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Ay, ay, ay. Bueno, también se pongo el calzobero. Yo coincido con el análisis del licenciado en que hay una diasporización de los partidos políticos y este fenómeno se prolonga en el tiempo y se va como perfeccionando, ¿no? Al modo de Chile, la concertación. Entonces estamos, digamos, en ese esquema de cambio. Es por eso que ya no se habla tanto de los partidos políticos en sí mismos, sino de espacios. De espacios. Y de espacios convergentes. Comprende muchas ideologías. Y fíjate que no son todas el 100% de PRO, 100% de UCR, 100%, sino que hay una convergencia. Y la gente elige ese combo. Elige la garantía de que tenemos un PRO firme, una UCR firme, una pata de PJ, como dijiste vos. Y entonces apoya ese espacio que está compuesto, por supuesto, por personas honorables. Por eso acompañamos a Gustavo Sáenz. Desde que tengo... Se nos ha mirado el tiempo y por eso nos van a acompañar con la fuerza. Simplemente. Obviamente que esto es para un programa completo. No, para más. Si quieren venir el lunes los 4, de vuelta, venga. Quiero dejar vos ya, no nada más. Dale, chiquitito, chiquitito rápido. Hace muchos años, después de hablar de esa ETA, hace muchos años que no escucho a los políticos hablar de proyectos en vez de personalidades, ¿no? de personas en sí y de candidatos. Gracias. Bueno, gente, llegamos al final de este MDB 2017 con la presencia del concejal Andrés Uriá, en el licenciado Félix González Bonorino, el doctor Nicolás O'Brien y el doctor Pizarro Echenique Juan Manuel. Nos vamos a reencontrar el lunes. Pablo, vení acá, acá, que estamos en la red el lunes a las 14 horas acá en Radio 10 Salta 101.5 cuando digamos hola gente, muy buenas tardes, bienvenidos a MDB, buen fin de semana y gracias a todos los invitados. Gracias a todos, chau, chau, chau. Seguimos transmitiendo para el Facebook vivo, se acabó MDB, pero acá estamos transmitiendo para el vivo, así que esto va a quedar grabado, ¿eh? Doctor Pizarro, ¿a quién me quejo lo decimos? No hay que hablar de dos por uno de las cortes, el lunes. El lunes lo esperamos a las 14.30. Esto es lo que pasa fuera del aire en MDB. Esto es nuestro clima de trabajo, esto es nuestro ambiente de trabajo. Está bien, quizás ahí se hizo patético. Ya hemos terminado en vivo. Hemos salido del aire. Pablo, estamos en vivo para el Facebook un resumen del programa de hoy. Impresionante el programa de hoy, la verdad, caliente, caliente, pero tener cuatro personas, cuatro funcionarios laburando acá en un programa. Por eso es el acuerdo, por un país que tiene que arrancar una vez, es genial. Vamos por una hora más. Pero vamos por una hora más, habrá que conversar a don Pablo Pandolfi, a don Pablo Pandolfi, a don Pablo Pandolfi, al seno que está tal vez gerente. Ojalá pudiéramos ser una horita más porque nos hace. Nos quedamos cortos. Sí, sí. Nos quedamos cortos. Bueno, hasta el lunes. Pirulo, Parada, resumen del programa de hoy. Resumen del programa de hoy, bueno, como decía Pablo, esto es para un programa completo realmente, o quizás dos, porque muchos lo van a debatir. Vamos por una hora más. Vamos por una hora más. Y aparte de eso, te cuento, realmente es importante que en estos tiempos políticos, en este año electoral, se empiece a hablar de esto y lo que apreciamos la atención es esto, de que políticos, candidatos, empiecen a hablar más que nada de proyectos y no personalidades, como decía anteriormente. Esto, creo yo, que está llevando a la misma sociedad y el cambio de idea y la madurez que empieza a tener el pueblo argentino a la hora de votar, que está haciendo pensar y meditar a los políticos que hay que dejar la figura y el marketing de lado para empezar a proponer proyectos, sobre todo. Y eso está bueno. Un político que no promete nada a la que no se compromete mejor es evitar votarlo porque realmente si es por el cargo nada más sin un proyecto realmente que se comprometa es un funcionario inútil. Así que bueno. Hasta lunes. Nos vemos. José Aguilera, seguimos en vivo para el Facebook. Un resumen del programa de hoy. Bueno, muy interesante, la verdad que fue muy interesante el debate que se armó aquí. Muy interesante escucharlos acá a todos los profesionales. Un tema en el que yo no estoy tan preparado pero me gustaría a interiorizarme y a aprender mucho más. La verdad que ahora está saliendo también un debate espectacular. Sí, el detrás de cámara. Se nos acabó el tiempo y yo creo que necesitamos una hora más. Así que nos vendría muy bien uno de más. Excelente programa el de hoy y estaría bueno que sea así todos los días. Muy bien. doctor Nicolás O'Brien, un resumen del programa de hoy para el Facebook. Pablo, un resumen de lo que pasó en la jornada de hoy. Del programa, ¿qué le pareció? ¿Cómo se sintió? Emocionante, me encantó porque me encontré con muchos amigos que amo y quiero mucho. Pablo Lippo, Andrés Uriani, vos preciosas, bueno, y toda la gente linda que escucha Radio 10, los socientes, y hablamos de cosas sencillas, de cosas que son muy importantes, de cómo damos buen trato a nuestra gente mayor y políticas públicas, ¿no? Cómo desarrollar políticas públicas para crecer y avanzar. Muchas gracias, doctor. Continúa la charla. Nos vamos a meter en esta charla. A ver, ¿qué pasa acá? Decide, de hecho, ahora me voy con gente que viene del Partido Justicialista y todos los días tengo reuniones con sectores del Partido Justicialista que no son guitarristas y que no le gusta el radicalismo infiltrado en el peruanismo como fueron los Posadas, hacen actos, ¿no? No les gusta. Yo para eso soy material que tengo en lo personal. Pero políticamente, yo con Matías Posadas no tengo... Estoy en las antípodas y sin embargo hoy foto en octubre y acompañando con el proyecto con el tipo que es impuestamente fenolista. Entonces, el debate de la idea se complejo. Concejal, un resumen del programa de hoy... No, lo más importante del programa de hoy es descubrir que con vocación, con amor y con dedicación podés hacer mucho y sin plata y eso lo traduzco en la persona de Nicolás O'Brien. Es decir, realmente es un hombre de una sensibilidad y una entrega a lo que hace que nos tendría que contagiar a todas para, como dijo el pleno, en un año, en dos semanas transformar la realidad. Y hablando políticamente... Lo dijo Juan Pablo II cuando escribió La Centésima Usana. En realidad, había que transformar el corazón del hombre, también lo decía la madre Teresa de Calcuta, en función de transformar el corazón del hombre podemos transformar las estructuras. Así que yo creo en esto también. Y si hablo desde lo político me parece muy rico porque hay un hombre de la Unión Cívica Radical, un sociólogo como Félix González Bonolino que respeta muchísimo en todas sus apreciaciones desde lo político, Nico, que evidentemente yo comparto con él aparte un trabajo como es un programa de televisión, por lo tanto me parece que enriquecemos el diálogo a partir de eso, del consenso y el disenso pero con respeto, con, digamos, entendiendo que el otro me puede aportar algo y no que el otro es un enemigo, ¿no? Y la lógica de amigo-enemigo había que terminarla. Concejal, bueno, con respecto a esta mesa de diálogo que hemos tenido hoy en el programa, realmente rescato mucho algo que dijo usted con respecto a lo que es primero los proyectos y después las personalidades o escadrindidades, ¿no? Las figuras. Me cuento a la gente que ya no estamos en vivo en la radio pero seguimos, esto es el post-programa, ¿eh? Está empujando también al sector político a pensar de otra manera, a... Sí, tal cual, a ver, el presidente Mauricio Macri dijo, entre uno de sus tres portulados de gobierno, dijo unir a los argentinos porque es verdad que hay una grieta enorme que dividió a la Argentina entre amigos y enemigos y para mí la paz social es fundamental... Licenciado, ¿lo molesta a usted ahora un resumen del programa de hoy? Bueno, del espacio que yo estuve y hay que rescatar del trabajo que está haciendo la municipalidad con los abuelos, felicitarlos a ustedes por armar mesas divertidas porque para nosotros también tiene que ser entretenido venir a una mesa, dejar el espacio para que se pueda dialogar, se pueda intercambiar ideas, aunque tengamos posiciones totalmente diferentes, veamos el mundo de manera distinta y creamos, o algunos creemos que hay que intervenir defendiendo los derechos de otra manera. Hoy es una... Este es el final de una viernes de una semana trágica porque tenemos el dos por uno que nos tiene a todos muy mal. Pero bueno, felicitaciones por el programa. El lunes vamos a hablar del dos por uno. Ah, muy bien. Lo esperamos, el especial. Va a estar el botón. También. Gracias. Bueno, cerramos esta transmisión de Facebook porque ya llegó Emilio Seramayo con el próximo programa. Exactamente, Latido Ciudadanos ya empieza aquí en Radio de Santa. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Volvemos el lunes con mucha información. Y Godoy creo que ya ganó por las cosas. Empató por la Copa y su historia está en octavo de final. El fin de semana fue a Boca River a la misma hora con el cambio polémico de hora de la AFA. Así que bueno, mucha información por el lunes. Venimos cargaditos y movidos. Buen fin de semana. Nos vemos. Emilio Seramayo, estamos en vivo para el Facebook interfiriendo tu horario te cuento. Ya le dije a la gente que se quede prendida porque ahora arranca Latido Ciudadanos ya. Hasta las 18. Hasta las 18 y el lunes nos vemos de nuevo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana.